En general para las enfermedades alérgicas, sobre todo para las alergias respiratorias, tenemos los que son los tratamientos de vacunas o inmunoterapia. Y recientemente también se están en desarrollo y hay algunas comercializadas por el tema de las alergias alimentarias, como puede ser la proteína del LTP, de melocotón, que es una de las que está recibiendo actualmente Ana. Lo que buscan estas vacunas es hacer que el cuerpo un poco como que se adapte y ya no genere síntomas tan intensos o minimice a lo mínimo la intensidad de las reacciones. No siempre se puede lograr que luego el paciente pueda introducir el alimento al 100%, pero hace que pueda ir tolerando muchos otros alimentos que tenían un poco de LTP, por ejemplo. Son efectivas en la mayoría de nuestros pacientes y yo creo que hay un futuro prometedor en el caso de la inmunoterapia. Gracias por ver el video.